¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba está el altísimo querida! Tenés razón ¿Y este muchacho quién será? ¿Pueden ver? No me puedo ir más lejos porque... Circule con cuidado, trabajo sin vereda Oh, mirá que linda puerta Oh, qué buena Mirá como las puertas salieron de las películas Este... Esto que tenemos aquí es para subir las bicicletas Aquí hace aproximadamente 12 años el señor Gonzalito Uy, acá lo han utilizado como orinal Uy, hermano, por Dios Terrible, 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 terrible Y vinieron muchos vecinos a quejarse... ...del estado en que estaban las... ...las veredas Según recuerdo haber leído... ...hace algún tiempo... ...ustedes pueden ver que hay dos arcos, no? Según recuerdo haber leído... ...había nada más que... ...no ...había tres arcos Miren, este es el lugar por donde estuvimos la otra vez Tengo que caminar... ...más despacio ¿Eh? De arriba se ve más lindo Y... Creo que era de madera ¿Pero qué es lo que pasaba? No sé por qué... ...por alguna razón... ...lo que hicieron fue dejar nada más que dos Mirá, en la torre de Interama Recién hace un ratito estuvimos ahí No sé si... ...hace un tiempo recuerdo que aquí estaba la policía No sé si había pasado que se había tirado alguna persona ...se había arrojado... ...hacia la nada Oh... ...la chapa... ...no saben lo que es caminar por acá Oh... ...por Dios, hermano Parece que estás en un... ...¿viste? Querías estar en un terremoto, loco? No saben lo que es esto, por Dios Encima no es muy profundo, digo yo ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Querís...? 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 ¿Querés seguir yendo a... ...a Japón? ¿A vivir un terremoto? ¿Pedazo de papanatas? ¡Qué increíble, loco! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Oh! No saben cómo tiembla esto, por el amor del cielo ¡Uy! Lo que pasó ese camión, mirá Terrible, loco No saben lo que vibra esto, por el amor de Dios Bueno, este es simplemente un... Un pequeño paseadito Como para que vean Para... Ir puenteando por la zona Tengo que venir en bicicleta, o sea que... Si no, no vale Según tengo entendido, acá había... Estas... Estructuras... Circulares Era porque... Se levantaba el puente, era levadizo Realmente no lo sé Pero tanto acá como... Ah, creo que el puente que sigue... Más para el sur ¡Ah, no, pichichos! ¡Qué grande! ¡Pasó una señora con un pichicho! ¡Wow! Mirá que tremendo pedazo de... No sé cómo No sé qué hace esa estructura ahí De cemento, de material Pero... Bueno, hermanitos Es, sinceramente No sé por qué el señor viene por... El señor ciclista va... Por el... Por el costadito No tengo ni idea Pero bueno La onda está a venir por acá, ¿no? Sí... Ah, pero ahí tenés el cartel que te dice... ¡Uy! Un pichicho hizo de las suyas ¿Para qué sería eso? No sé ¡Uy! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Pasó la lancha! ¡Ey! ¡Mirá vos! Pero esas personas se están filmando, esas personas... Yo quiero ir ahí, ¿eh? Yo quiero que me den un viajecito en el bote ¿Por qué vinieron tanto para acá? Muy bonito, muy bonito Acá podemos ver que hay otra... Otra estructura de cemento Que supongo que sería para el tema del... Si es que había un puente elevadizo Claro, fíjate Hay uno de aquel lado Y hay otro de este O sea que supuestamente Algo tendrá que ver Che, qué lindo que es... Me hizo acordar cuando yo tenía un botecito así Que me habían prestado De niño Qué lindo, loco, qué lindo Bueno, ya saben, si no quieren... Irse hasta Japón para... Sentir como les tiembla el piso Acá Fuente Alsino Uriburu Ah, por ahí abajo por donde estuvimos nosotros los otros días Caminando Supongo que ahí arriba En esas... Súper enrejado... No termino de por qué... No termino de entender por qué está súper enrejado ahí Si vamos a decirlo Es... No creo que nadie cometa la locura de subirse con algún tipo de... Uy, por Dios Vamos Hermano, hermano, hermano Es muy poderoso Muy poderoso La L Hayanta No creo que tiene un buen camino La Lujo Ah, la Lujo Para la Lujo ¿Quién será? ¿Algún trapero conocido o desconocido? No lo sabemos Sí, pinto de colores Y para allá, se acabó